Música Venimos de parte de ese hospital haciendo atención primaria en salud que es averiguar, indagar sobre sus necesidades en salud física y emocional, ¿cierto? Y de la familia de todos los integrantes que hacen parte del hogar, ¿cierto? Por eso le estamos tomando la presión, le estamos pesando y estamos haciéndole preguntas adicionales pues que nos permiten tener como unos datos importantes sobre que se hicieron pues como todas las averiguaciones en salud, lo que usted necesita en salud. Tenemos la fortuna pues de tener un equipo completo con médico, odontólogo, jefe de enfermería, psicólogo y auxiliares. Nos llegamos presentando todo el equipo en las casas y pues hacemos las averiguaciones pertinentes en necesidades en salud que tenga el lugar. Realizamos consultas de medicina general, de enfermería, de odontología, atendiendo pues como a los diferentes programas, por ejemplo el riesgo cardiovascular, crecimiento y desarrollo, consultas de adulto sano, de joven sano, de vejez, ¿cierto? Después de nosotros como canalizar e identificar esas necesidades que tienen las personas en los hogares, les ofertamos los servicios que les podemos brindar desde el centro de salud que se encuentra en Santa Catalina y en dado caso de pronto hayan cosas que no podamos tomar aquí, por ejemplo unos laboratorios, rayos X, esas cositas las direccionamos directamente pues al hospital porque allá se pueden solucionar. Entonces estamos haciendo brigadas en salud por lo menos cada 15 días, tratamos de hacerlas dos veces al mes. También tratamos pues como cumplir con los acuerdos y los objetivos que tienen nuestros contratos que son realizar también actividades comunitarias, realizar actividades a las poblaciones específicas. Entonces para este mes por ejemplo tenemos planeado realizar como conmemoraciones a los días de salud, por ejemplo el día del VIH. Canalizamos las atenciones, si hay personas que no están por ejemplo censadas o no tienen la EPS o no están pues como personas también, hemos identificado personas migrantes entonces que no están, no tienen ni siquiera el permiso de permanencia, entonces hacemos también una canalización de dónde se puede dirigir para pues recibir la atención. O te tramitas una portabilidad y cuando eso esté listo, nos cuentas, yo le puedo dar la orden y aprovechando la EPS, pues claro. Ha sido maravilloso es que nos estén visitando en los hogares, casa a casa, muy buena atención, muy importante porque nos facilitan de ir hasta el pueblo con algunos inconvenientes que tengamos. Muy magnífico, excelente la visita, muy agradecida. La gente pues en su mayoría nos han recibido de buena manera, han estado atentos, muy expectantes además pues porque ya la comunidad tenía como ese conocimiento de que nosotros íbamos a estar, entonces ya muchas familias de hecho nos esperan.